El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 17 de septiembre, la iglesia recuerda a San Roberto Belarmino, cardenal. Roberto significa el que brilla por su buena fama. Belarmino quiere decir guerrero bien armado. Este santo ha sido uno de los más valientes defensores de la iglesia católica contra los errores de los protestantes. Sus libros son tan sabios, convencedores, que uno de los más famosos jefes protestantes exclamó al leer uno de ellos, con escritos como este, estamos perdidos. No hay cómo responderle. San Roberto nació en Montepulciano, Toscana, Italia, el año 1542. Su madre era hermana del Papa Marcelo II. Desde niño dio muestras de poseer una inteligencia superior a la de sus compañeros, y una memoria prodigiosa. Recitaba de memoria muchas páginas en latín. Del poeta Virgilio, como si las estuviera leyendo. En las academias y discusiones públicas, dejaba admirados a todos los que escuchaban. El rector del Colegio de los Jesuitas en Montepulciano, dejo escrito, es el más inteligente de nuestros alumnos, da esperanza de grandes éxitos para el futuro. Por ser sobrino de un pontífice, podía esperar obtener muy altos puestos, y a ello aspiraba. Pero su santa madre lo fue convenciendo de que el orgullo y la vanidad son defectos sumamente peligrosos, y cuenta él en sus memorias. De pronto, cuanto más deseoso estaba de conseguir cargos honoríficos, me vino de repente a la memoria lo muy rápidamente que se pasaban los honores de este mundo, y la cuenta que todos vamos a tener que darle a Dios. Y me propuse entrar de religioso, pero en una comunidad donde no fuera posible ser elegido obispo ni cardenal. Y esa comunidad era los padres jesuitas. Y así lo hizo. Fue recibido de jesuita en Roma en 1560. Y detalle de los misterios de Dios, él entraba a esa comunidad para no ser elegido, ni obispo ni cardenal, porque los reglamentos de los jesuitas le prohibían aceptar esos cargos. Y fue el único obispo y cardenal de los jesuitas en ese tiempo. Un poco de sufrimiento de San Roberto durante la vida le fue de mala salud. En él se cumplía lo que deseaba San Bernardo cuando decía, Ojalá que los superiores tengan una salud muy deficiente, para que logren comprender a los débiles enfermos. Cada par de meses tenía que enviar a Roberto a las montañas a descansar, porque sus condiciones de salud eran muy defectuosas. Pero no por eso dejaba de estudiar y de prepararse. Ya de joven seminarista y profesor y luego como sacerdote, Roberto Belarmino atraía multitudes con sus conferencias, por su pasmosa sabiduría y por la facilidad de palabra que tenía, y sus cualidades para convencer a los oyentes. Sus sermones fueron extraordinariamente populares. Desde el primer día, sus oyentes decían que su rostro brillaba mientras predicaba, y que sus palabras parecían inspiradas desde lo alto. Belarmino era un verdadero ídolo para numerosos oyentes. Después de haber sido profesor de la Universidad de Lovaina, y en varias ciudades más, fue llamado a Roma para enseñar allá, y para ser rector del colegio mayor de los padres jesuitas, que tenían en esta capital. El sumo pontífice le pidió que escribiera un pequeño catecismo, para hacerlo comprender a la gente sencilla. Escribió entonces el catecismo resumido, el cual ha sido traducido a 55 idiomas, y ha tenido 300 ediciones en 300 años, una por año, éxito únicamente alcanzado por las sagradas escrituras, y por la imitación de Cristo. Luego redactó el catecismo explicado, y pronto éste, su nuevo catecismo, estuvo en las manos de sacerdotes y catequistas en todos los países del mundo. Se llama controversia una discusión larga y repetida, en la cual, cada contedor va presentando los argumentos que tiene contra el otro, y los argumentos que definen lo que dice. Los protestantes, es decir, evangélicos, luteranos, anglicanos, habían sacado una serie de libros contra los católicos, y éstos, no llamaba como defenderse. Entonces, el sumo pontífice, encomendó a San Roberto, que se encargara en Roma, de preparar a los sacerdotes, el papa lo nombró obispo y cardenal, y puso como razón para ello lo siguiente, Este es el sacerdote más sabio de la actualidad. Los superiores jesuitas le encomendaron, que se encargara de la dirección espiritual de los jóvenes seminaristas, y San Roberto tuvo la suerte de contar, entre sus dirigidos, con San Luis Gonzaga. Después, cuando Belarmino muere, dejará como petición que lo entierren junto a la tumba de San Luis, diciendo, Este fue mi discípulo. Poco antes de morir, escribió su testamento, que lo poco que tenía se repartiera entre los pobres, que sus funerales fueran de noche, y se hiciera sin solemnidad. Pero a pesar que le obedecieron, ofreciéndole un funeral de noche, la cantidad de asistentes fue inmensa, y todos estaban convencidos, de que estaban asistiendo al entierro de un santo. Murió el 17 de septiembre de 1621, San Roberto, pídele a Dios que nos envíe sabios defensores de la iglesia, que nos ayuden a librarnos de los ataques y errores de los protestantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!